¡Balando! ¡Balando! Hola chicos y chicas, hoy día estamos en Target. Estamos haciendo de compras. ¡Tata! Ya compramos cosas. ¡Mami! Un poquito, un poquito. ¿Puedes abrir esto? Bien, diga hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mami, diga hola! ¡Hola! Mami compró un polo. ¿Cómo está yo no le he comprado? ¡No compró! ¡Agarre! ¡Agarre! ¡Y Leon quiere un carro! ¡Lyon! Fueron a compras para los vestidos, pues no encontró. ¡Encontró un polo! ¡Y ya estamos haciendo más! ¡Y mami visita shorts! ¡Miren! ¡Miren cómo me queda estos shorts! ¡Mis piernas bailan dentro de aquí! ¡Y aquí me queda así! ¡Dale aquí con Lolo! ¡Miren! ¡Así! ¡Y me bailan! ¡Aquí baila que baila! ¡Pierna cocotera! ¡Liam se va bailando también! ¡Liam quiere comprar su carro! ¿Liam quiere comprar su carro? ¿Liam quiere comprar un carro de juguete? ¡Liam! ¡Liam! ¡Voy a shake your booty! ¡Mira, Eva! ¡Como no te gusta el polo! ¡Mira! ¡Esto está muy chistoso! ¡Liam! ¡Hágalo de nuevo! ¡Liam, hágalo de nuevo! ¡No, Liam! ¡Y ya estamos comprando shorts para mami! ¡Y luego vamos a comprar el carro de Liam! ¡Y ese comiendo su caramelo! ¡Liam! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y mami está aquí! ¡No crees con esa cámara, mi amorcita! ¡Con otra! ¡Ok, ok! ¡Estamos grabando con teléfono! ¡Esto está en otro shopping hall! ¡Estoy aburrido! ¡Entonces estoy bailando! ¡Bailando! 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 ¡La aplaudieron a la flaca! ¡Ve, flaca! ¡Está rosa! ¡Está colorada! ¡Mírala! ¡Mira qué bonito todo está! ¡Bailando! ¡Yo creo que estamos comprando el carro de Liam! ¡Bailando! ¡Bailando! Ya van a bailar conmigo Ya estamos comprando ropa de baño Y no sé qué escoger No sé ¿Qué quieres que yo pueda escoger? Este Mami dijo no blanco Liam, ven aquí ¿Te gusta el cabello ya? Liam Encontramos más ¿Dónde está Liam? Liam Liam bandido Estamos escogiendo ropa de baños Y yo encontré Este Este Ya llegamos a la casa Y compraron pizza Todos lo comieron El shopping está muy bueno Liam tiene su carro Y tenía un Lego Batman Que está construyendo ahorita Ahí Liam Ahí Liam me gusta Es un Lego Batman Que chao No Y vamos a ir a A dormir en un ratito Como una hora Y Estaba un buen día Me gusta Me gusta Me gusta Te ¿Están listos? ¡Listos! 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 ¡Para mucha diversión! ¡Más o menos! Estamos otra vez en la montaña como nos encanta ha nevado la semana pasada así que está rico pero hoy día va a ser un poquito más de no calor pero no tanto frío como 48 grados y ahí pueden ver el valle o las montañas o el valle ¡Listos! Es la primera bajadita arrancamos y vinimos en la montaña la primera bajadita después de dos semanas en este esquí así que vamos a tener el cajito vamos a verlo después empiezo se utiliza como que es como que frenar, ir despacio si no quieres es rápido se ponen las poquísimas espaguetis de frente paraleles esto no está listo y Eva, y Alex y Liam ya están abajo ya porque Liam no es un... no tiene miedo Liam que emocionante bravo Eva que emocionante bravo Eva esperamos que la gente esté acá ya comiendo ya y así es la gente come afuera también hace mucho frío hoy día y cuando la primera vez que vine no podía creer que la gente dejaba esas cosas así ¿por qué haces caro? hola 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 debería ser cerca de la cabeza o sea, la cabeza era la cabeza mi cabeza era... estaba pasando por las cerdas y muy confidentemente y era muy bien ¡So cool! ¿Viste cómo fui a la turn? No... ¡Wow! ¡Eva lo hizo! ¡Un, dos, tres! ¡Woooo! ¡Woooo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Si bien, Eva! ¡Eso, Eva! ¡Eso, Eva! ¡Eso, Eva! ¡Muy bien, Eva! ¡Muy perfecta! A ver... Hoy estoy trabajando desde casa y parezco que voy a ir a robar la suya No me quería poner maquillaje ni peinarme ni nada así que me veo así toda como si fuera a robarles algo como trabajo desde casa lo que hago es a veces ir a comer fuera que... no me gusta hacerlo porque es un gasto pero he encontrado un lugar cerca donde vivo donde venden este... como un menú comida japonesa que viene con California Rolls con los rolls con pollito teriyaki arroz ensalada y sopa a nueve dólares y es buenísimo nunca me ha caído mal es... lo como como una vez a la semana y como pido la salsa de teriyaki al lado del pollito y no sobre o mezclado utilizo mucho menos de la salsa que hace que sea un poquito más saludable porque en realidad es como pollo la plancha lo que te dan así que es pollo la plancha con un poquito de teriyaki una ensalada simple de este... de chuga a... los seis California Rolls y la sopita que si es un poco... tiene mucho sodio tiene mucha sal pero... uy... es una sopita rica de tofu con algas así que me encanta voy a mostrarles voy a comprarlo ahorita ya ahí voy lo que hago es 15 o 20 minutos antes de querer comer llamo lo pido y digo que lo voy a recoger así que entro lo agarro pago salgo llego a mi casa en 5 minutos o menos y me lo como yeeees miren si fuese a un restaurante se vería algo así ahí está el arroz a la derecha la sopa arriba la ensalada el pollito y los rolls y hay varios estos son los precios para que vean más o menos es buenazo gracias por vernos suscríbete y dale like a las a las Gracias.